Recibiendo a Sansón Granboa directamente de este ato mayor Sieta de la Madre en honor a Santa Marta la Dominadora Sieta de la Madre en honor a Santa Marta la Dominadora Sieta de la Madre en honor a Santa Marta la Dominadora Sieta de la Madre en honor a Santa Marta la Dominadora La Madre en honor a Santa Marta la Dominadora La Madre en honor a Santa Marta la Dominadora La Madre en honor a Santa Marta la Dominadora ¡Gracias! 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 ¡No pues! Este es el clima para recibir a la madre hoy 15 M8 2021 La guerra cierre apoteósico Sin temor alguno ¡Y! ¡Gracias! 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 Rival 2 Santa Marta Un приjecho intricate African Esto es el cierre apoteósico, como lo prometiste, lo prometiste, madre, cuéntanos. Rompiendo, tengo algo, mi hermano Grafua, con Miguel Álvarez de la Tresla, estas tres piezas han sido apoteóticas con el apoyo masivo de los peligrosos y del ritmo. Ahí tenemos a Kelvin también, a Kelvin, de Consuelo. ¿Cómo te sientes, madre? Dime. No hay palabra para definir cómo me siento. Con gracia a la misericordia. Señores, la diva, la reina, mamacita. Espero que le guste. Ahora ya de corazón ha sido totalmente fuera de su... El final, el final. ¿Hay quien hace la don Kiko Belén? Alta para nosotros, estamos alta gama. Alta gama, señores, ya ustedes saben. Estamos esperando el cierre apoteósico de nuestra madre, Santa Marta Dominadora. La que controla la casa. Felicidad de todo lo que se sacaron. Se sacaron, madre. Ay, mamá. De todo lo que se sacaron. Porque donde está el triunfo, está la gloria. Recuerden que la fe y la perseverancia es la que nos mantiene vivos. Y la que mantiene a su madre día a día. Y el dinero corre para donde está el dinero, señores. No se lleven. El dinero siempre está donde está el dinero. Ya ustedes saben. Con gracia a la misericordia. Sin temor alguno. ¿Algo más que agregado? No, tú sabes que estamos... Soy el depurador oficial de la guerra. Pero si alguien quiere dar mi servicio, tiene que sentarse a hablar con la guerra. ¿Para qué? ¿Qué tú dices de eso? Vamos a dar los servicios completos, vamos a dar los servicios. Claro. Este es para darlo. Ya. Señores, miren ahí. Todo el público. Ya a detalle. Estamos terminando. Señores, en breve momento la madre, Santa Marta la dominadora, a acompañar a la fiesta 2021. Madre, cuéntanos. ¿Cómo se siente? No, 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 no. Dios mío. Madre, una pregunta. ¿Con esto qué vamos a recibir a la madre hoy? Este es el... ¿Es el preview? Este es el preview. Ahí, mamá. Madre, ¿cómo te sientes con el apoyo de todo el mundo que te han dado? Te siento más agradecida. Muy agradecida al público. Gracias a todos ustedes. Gracias a la gente que viene de lejos. Ustedes saben que no estoy tomando la llamada porque estoy ocupada en la fiesta. Pero ya mañana, lunes, vamos a estar en acción. Gracias a todos mis entes del YouTube, como siempre. Me adoran. Me halagan. Yo espero que les guste esto para la madre. Esa fiesta de estas tres metretas, metretilí, anaísta y mi madre Santa Marta. Eso fue un sueño que yo me hice. Gracias, misericordia. Madre, quería comentarte algo. Vi algo que hiciste y quería que el público le saliera, lo supiera. Parate el agua. Parate el agua. No háblame de eso, por favor. Yo sé que esos son secretos, pero me gustaría que tocara el tema. ¿Tú sabes que ellos en secreto ven ustedes? Con gracias a la misericordia. Con gracias a la misericordia. Madre, gracias siempre por tu tiempo y por dedicarle a tu público que están fuera del país. Felicidades a todos los que atacaron. ¿Qué tenemos para hoy, madre? Vamos a dar el número de mañana temprano. ¿Qué tenemos? Vamos a dar el 81. 81. El 16, 81, 16, 08. Madre, gracias por siempre compartir. Gracias. Quiero darte las gracias personalmente a ti. También por tu apoyo, por tu dedicación. Y quiero decirle a todos. Y quiero decirle a todos. Ustedes saben que nuestra página espiritual es la página constructiva. Con gracias a la misericordia. No, todo el mundo tiene el doble. No, todo el mundo. Hay muchos que quieren copiar. Nunca van a llegar a ser ni siquiera el corto. López, señores, esto es lo que hay para ustedes. Mírenlo ahí. La madre, la diva, Santa Marta Lominadora. López. Y, go. Señores, de esta manera. Recibiremos hoy a la madre que está. Sin temor alguno. Ay. Sin temor. Los hijos de la misericordia están aquí hoy. Los hijos de Santa Marta Lominadora. Ay. La inigualable. La inigualable. La inigualable. Bueno. Que no tiene copia. Ya ustedes escucharon, señores. Ya. Señores, ya ustedes saben. En breve momento la madre aquí. Sin temor. Y. López. Yo quiero que mi mamá. Sin temor alguno. Mi mamá me que me regaló un trozo. Ya. Beatriz, cuéntanos. ¿Cómo te sientes? Totalmente encantada. Fascinada. Soy de Venezuela. Primera vez que veo algo similar a esto. Fascinada. No tengo ni palabras para describir lo hermoso y la energía tan grande que está aquí. Con gracia a la misericordia. Madre. Señores, esas son las hijas de Santa Marta Lominadora en la sesión de fotos. Miren aquí. Seguen en fotos con la madre. ¿Por qué, padre? De amor. Sí. 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 Sería. Son. 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 Las. Son. en las pre-finales para recibir a la madre en las pre-finales para recibir a la madre en las pre-finales para recibir a la madre en las pre-finales en las pre-finales para recibir a la madre 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 ¡Gracias! 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 ¡Llega cinco minutos para el trabajo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nosotros. 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 somos el omega. No somos el fin, pero somos el final. Señores, un cierre apoteósico. Gracias a la misericordia. Gracias a todos ustedes que nos apoyan. Gracias a toda mi gente que me ama. ¡Gracias!